Estoy completamente identificado con este sector. Me lanzaron palabras del siempre médico doctor Roberto Morales Ojeda, hoy vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, al visitar instalaciones de salud en la provincia de Granma. En la jornada matutina de este 8 de mayo, Morales Ojeda intercambió con directivos la Universidad de Ciencias Médicas en Manzanillo, institución que hoy desarrolla ocho carreras con una matrícula de 9.052 educandos y más de 2.800 profesores. En la Casa de Altos Estudios se realizó la necesidad de lograr mayores avances en materia de ciencia, pues a través de ella, digo, poder dar respuesta a varias problemáticas dentro del sector. Incrementar las publicaciones científicas, los proyectos de investigación, los doctorados y elevar el grado científico de los profesores frente al proceso educativo, es de vital importancia. Morales Ojeda también visitó el Hospital Celia Sánchez Manduley, una institución que tiene capacidad para 440 camas y que atiende cada mes alrededor de 6.000 pacientes de toda la región del Guacanayabo. Aquí se interesó por la calidad de los servicios que se brindan en la atención al paciente, así como la infraestructura constructiva de la instalación. En próximos contactos estaremos brindando más información sobre este recorrido por instalaciones de la salud pública en la provincia de Granma del vicepresidente de los consejos de Estado y del ministro, Roberto Morales Ojeda.